No te pierdas lo mejor de los especiales de comedia. Como la gente grande no hay que meternos. Mejor vamos a chingar al señor. Ah, no, perdón. No, ese está bien encabronado. No lo veas. ¿Te digo qué? Es Moonrise, inmortal. Toda la risa y el buen humor en una selección especialmente para ti. Dime tres de tus escritores favoritos, mi reina. Es Pablo Neruda. Es... ¡Qué otra pinche calle te sabes, ¿no? Sábados y domingos a las 21 horas. El del fuego. ¿Cuál fuego? Esta. Sony por Telehead.